Oh si, será nostálgico, y de seguro que a muchos les dará nostalgia. Bueno, ahora me presento, soy Antonio L1K, y esta es la parte 25 de Misterios Realmente Desconocidos. Esta parte está hecha con un toque especial, con el toque de los vídeos viejos de antes del 2013, así que a muchos les dará nostalgia. Una parte de los Misterios de este vídeo, serán mostrados al estilo mío, y serán de suscriptores, y la otra parte serán mostrados al estilo de los tiempos de antes. Esos Misterios son buenos y pocos conocidos, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Por si no lo sabías, cuando digo Misterios, me refiero a Misterios Verdaderos, Bugs, Errores, Curiosidades, entre otros. A todas esas cosas se le suelen decir Misterios, así se puede nombrar cualquiera de esta con una sola palabra. En la parte final de este vídeo, saludaré juntos a sus vídeos, a los que me enviaron sus vídeos superando el reto que les puse en la parte 24. En caso de que este vídeo te guste bro, deja tu like, compártelo, y suscríbete y activa la campanita, para que Youtube te avise sobre los nuevos vídeos que yo publique, y lo puedas ver. Empecemos con el primer misterio aquí, en la escuela de navegación. Me lo ha pasado, el suscriptor Williams Eduardo Meza Pessoa. Y se trata de que si iniciamos una de las pruebas, una de las pruebas del Vortex específicamente, si de alguna forma volteamos el Vortex, y CJ toca el agua, se muere instantáneamente. Por alguna extraña razón se produce este bug, y el CJ muere muy rápido. Se muere tan rápido, que Tommy Cerveza dura más vivo en el agua, que CJ con este bug. Normalmente, afuera de la escuela de navegación esto no pasa, por alguna extraña razón, solo pasa aquí. Continuemos con el siguiente misterio. Ahora les mostraré, uno de los mejores, y más desconocidos misterio que verán en este vídeo. Este me lo pasó, el suscriptor Andy Andy Posting. En una de las misiones más famosas, World Seag of the Tracks, donde tenemos que seguir al maldito tren. Si fallamos la misión, y los vagos se nos escapan en el tren. Si somos lo suficientemente rápido, como para caerle atrás al tren antes de que desaparezca, y luego después de mucho rato cayéndole atrás. Si logramos alcanzarlo, y nos vamos a la parte de adelante donde estaban los vagos. Nos encontramos con las armas de ellos flotando en el aire, y al parecer, ellos han desaparecido. Pero no, porque lo que realmente desapareció, fueron sus texturas, y ellos siguen ahí, porque si apuntamos, el arma se mueve, nos dispara, y nos hace daño. Cuando fallamos la misión, esto es lo que pasa con los vagos antes de que el tren desaparezca, y al no darle tiempo a que desaparezca junto con ellos, podemos apreciar este gran bug. Ja 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 ja, es como si el arma tuviera vida propia, y nos estuviera disparando por si sola. Y también, es como si un fantasma nos estuviera disparando. Este misterio que me pasó en The Andy Posting, es algo extraño, curioso, y chistoso a la vez, vale la pena comprobarlo. Funciona hasta con los tres vagos, miren sus tres armas en el aire. Cuando nos acercamos se quedan quietos, y si le apuntamos a uno de ellos, solo nos dispara ese, y los otros, no nos hacen nada, solo nos disparan, si les apuntamos a ellos también. Si agarramos y los matamos, sueltan sus armas y su dinero normalmente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí estoy por esta zona, donde grabé una curiosidad que comentó de P. Mendes, en la parte 21 de esta serie. En esa parte muestro que si nos montamos en una ambulancia, nos sube la vida un poco, y también muestro otras cosas que pasan si nos montamos en otros vehículos. Pero no mostré la curiosidad que comentó de P. Mendes, porque no me la sabía, al igual que la gran mayoría de ustedes. Él comentó que si nos montamos en un taxi, obtenemos 12 dólares. Yo lo comprobé, y como acabas de ver, es cierto. Esos 12 dólares no nos lo da el juego gratis, sino que CJ al entrar al taxi, se encuentra ese dinero, y se lo roba como haría un ladrón. La verdad es que casi nadie se fija en este tipo de detalles tan pequeño, por eso son pocas las personas que se lo saben. El siguiente misterio poco conocido, nos llega gracias al suscriptor Vargas J, él me lo ha pasado. Y es un bug fantasmal, si, asimismo, había que ponerle un nombre a ese tipo de bug, ya que hay varios. Por ejemplo, el fantasma de Sweet que muestro en la parte 24, puede ser un bug fantasmar, porque con ese bug Sweet parece un fantasma. Y también, el bug con los vagos que mostré hace un rato, que parecen fantasma porque no se ven, y hasta nos pueden hablar. El misterio que me pasó Vargas J, viene siendo un bug fantasmar, ya verás por qué. En la misión Robin Uncle Sam, en la cual robamos cajas de armas de la base militar de los santos. En la parte donde nos montamos en la furgoneta después de haber cogido las cajas de armas, cuando vienen los militares en sus vehículos a intentar que no nos las llevemos. Si nos bajamos de la furgoneta, y luego matamos a los militares, pero sin sacarlos de sus vehículos. Después si nos vamos normalmente, y luego miramos hacia atrás, notaremos que sus vehículos se habrán movido de su posición. Si continuamos avanzando, sigue pasando lo mismo. ¿Lo viste? Ahora aparecieron los dos vehículos atrás de mí, completamente quietos y sin moverse. La verdad, es que la primera vez que comprobé este misterio, se sintió extraño, ver como esos vehículos aparecían siempre detrás de mí, y sin moverse cada vez que yo avanzaba un poco. Es como si esos vehículos tuvieran vida propia, y nos estuvieran cayendo atrás, pero sin moverse. Realmente, lo que pasa con este error del juego, es que normalmente cuando nosotros dejamos a estos vehículos muy atrás, el juego los teletransporta para que estén cerca de nosotros, y los militares se encargan de conducirlos. Pero cuando matamos a los militares, se produce un error, y el juego por alguna razón no se da cuenta de que ellos están muertos, y entonces, teletransporta a estos vehículos como si los militares estuvieran ahí, pero como no lo están, estos vehículos se quedan completamente quietos sin avanzar, lo que hace este bug más extraño. Es como si fueran vehículos fantasmas. Por último en este misterio, de vez en cuando se produce un error, que creo que nunca me había pasado. Y es que si les disparamos al depósito de gasolina, algunas veces estos vehículos bugueados no explotan inmediatamente, y en vez de eso se encienden, como si tuvieran la vida al mínimo. Esto lo descubrí de casualidad por mi propia cuenta. Gracias. 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 Saludos para estos maestros. Brian Hernández. Brian Hernández. Dorian Maike. Enrique Emanuel. Hector Arturo. Hector Arturo. Hector DT Guerra. Mariana Rojas. Rodrigo Andrade. Así como viste, tú podrás ser saludado en la parte 26, si logras superar el reto que te pondré a continuación. Pero antes bro, te recuerdo que compartas este vídeo, que le des like, y que te suscriba y actives la campanita. He estado poniéndole retos fáciles a ustedes, pero ahora voy a poner uno medio difícil. El reto es que utilizando un hidra a velocidad media, que es con las rueditas del hidra afuera para que vaya más lento y se te haga más fácil. Primero debes de pasar por debajo de este puente donde Swift pinta un graffiti. Luego ahí mismo, avanzar hasta el puente que está cerca de la casa de CJ, y pasar por debajo también. El hidra no puede explotar, o si no el reto no valdrá. Tienes que grabarte haciéndolo con un grabador de pantalla para que el vídeo se vea mejor. Y si no dispones de un grabador de pantalla, lo grabas con una cámara, puede ser la de tu teléfono. Si lo logras, me debes de enviar tu vídeo por Facebook, links en la descripción. Solo saludaré a los primeros 10 que me pasen sus vídeos, después pondré un aviso en Facebook, para que no me envíen más vídeos. Ahora te premiaré por llegar hasta aquí. Si primero le das like a este vídeo, y luego si pones antes o después de lo que quieras comentar, la palabra nostalgia, te daré corazón. Solo les daré corazones a lo que hagan eso, y solo por 5 días después de la publicación de este vídeo. Después no daré más corazones. Hasta aquí este vídeo nostálgico. Adiós chicos y chicas. ¡Gracias! ¡Gracias!